La noche del 5 de abril de 1992 no sería un día más, y es que en aquella oportunidad, hace ya 26 años, no sólo se ejecutó un golpe de Estado por el entonces presidente Alberto Fujimori, sino que esto fue la circunstancia ideal para que el exmandatario Alan García Pérez solicite asilo al gobierno colombiano, argumentando una supuesta persecución política. Esa noche, el régimen de Fujimori no tardó en enviar a miembros de las Fuerzas Armadas a la casa de García Pérez con el objetivo de detenerlo. Sin embargo, García, intuyendo lo que podía suceder, escapó por los techos de las casas vecinas y tuvo que esconderse dentro de un tanque vacío de agua de una vivienda cercana. A sirvió de escondite, pertenecía curiosamente a Juan Carlos Hurtado Miller, ex primer ministro del gobierno de Fujimori, quien no dudó en ayudar a García. El líder aprista estuvo escondido antes de obtener el asilo de Colombia, el cual fue solicitado el 31 de mayo de aquel año 1992. El 2 de junio, el gobierno de Colombia le concedió la petición de asilo político a García Pérez. El gobierno de Colombia ha decidido otorgar el asilo solicitado por el expresidente Alan García Pérez y ha iniciado de inmediato, conforme al derecho internacional y a la tradición de asilo sostenido por Colombia, los trámites para su viaje a la República de Colombia. Con el asilo concedido, el régimen fujimorista emitió el salvoconducto a García para que pudiera viajar. El embajador colombiano Jaime Gutiérrez Plaza se comunicó con el presidente de dicho país, César Gaviria, quien ordenó que un avión de la Fuerza Aérea Colombiana llegara a suelo peruano para recoger a Alan García. Siendo las 9 y 3 de la mañana, el avión de la Fuerza Aérea Colombiana deja el cielo peruano. Me acabo de comunicar yo con Bogotá y ahí hay una gran expectativa para recibirlo. El gobierno colombiano ha tomado este tema con mucha seriedad, hasta el punto que ha tenido la gentileza el señor presidente César Gaviria enviar un avión de la Fuerza Aérea Colombiana a Lima para que sea trasladado el presidente Alan García a la ciudad de Bogotá. Al llegar a Colombia, el líder aprista aseguró que seguiría luchando contra el régimen de Alberto Fujimori. Ratifico mi emoción y mi satisfacción de llegar a tierra colombiana y desde aquí ratifico también como demócrata latinoamericano que voy a seguir luchando contra la dictadura que en este momento existe en el Perú. Ya establecido en Colombia, García Pérez habló con la prensa local sobre la posibilidad de regresar al Perú. El ex presidente aprista no volvió al Perú hasta el año 2001, cuando prescribieron las investigaciones en su contra y tras el destape de los recordados bladivideos que terminaron con el gobierno de Alberto Fujimori.